Porque todo lo que empieza Tiene que llegar hasta su fin Yo me había hecho la ilusión De que tu amor no fuera así Pero se me acabó mi buena suerte Y hoy tengo que sufrir Porque sin ti Ya no me interesa vivir Hoy voy a llorar 24 horas Hoy quiero llorar Solo por ahora Hoy voy a llorar De una vez por todas Hoy quiero sacar Esto que me joda Hoy voy a llorar 24 horas Ni un segundo más Después de la aurora Te voy a llorar 24 horas Aunque se me seque el alma Desde ahora Pero se me acabó mi buena suerte Y hoy tengo que sufrir Y hoy tengo que sufrir Porque sin ti Ya no me interesa vivir Hoy voy a llorar 24 horas Hoy quiero llorar Solo por ahora Hoy voy a llorar Y una vez por todas Y una vez por todas Hoy quiero sacar Esto que me ahoga Hoy voy a llorar 24 horas Ni un segundo más Después de la aurora Te voy a llorar 24 horas Aunque se me seque el alma Desde ahora Hoy voy a llorar 24 horas Hoy quiero llorar Solo por ahora Hoy voy a llorar Y una vez por todas Hoy quiero sacar Esto que me ahoga Hoy voy a llorar 24 horas Ni un segundo más Después de la aurora Te voy a llorar 24 horas Aunque se me seque el alma Desde ahora Te voy a llorar 24 horas Porque mañana Te voy a olvidar Te voy a llorar Te voy a llorar Traaltante Te voy a llorar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.